Tarima, una agrupación bien especial, con una trayectoria ya de muchos años y que viene representando a la institución y al municipio en diferentes festivales y diferentes encuentros. Claramente la agrupación Macondo Van se ha convertido en un referente de la institución y del municipio y bueno, es para mí un placer poder seguir al frente de los muchachos y sé que para ellos también es un placer poder estar tocando juntos todavía. Vamos a iniciar entonces el concierto y bueno, esperamos lo disfruten en casa. ¡Gracias! Quiero bailarla contigo, en el calor de la arena, para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas. Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti, quiero que tú sepas que por ti la escribí, quiero grabar esta canción y dedicártela a ti, quiero que tú sepas que por ti la escribí. ¡Gracias! 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 Ese mundo ha enloquecido, y el remedio está perdido. Y ahora llueve calor, y me acaloro de frío, el amor se murió, y el dinero es amigo. Oye, cultivo gasolina, oye, ay que me tomo una suirina, oye, con esa locura, oye, ay que va a suceder. De arriba pa' arriba, y los de abajo pa' abajo, los de adentro pa' afuera, y los de afuera pa' afuera también. Yo me pregunto, oye, por qué no te preguntan, oye, solo hay preguntas, oye, sin resolver. Pobre mundo loco. Pobre mundo loco, eh, por el mundo loco. Pobre mundo loco, eh, por el mundo loco. Pobre mundo loco, eh, por el mundo loco. Pobre mundo loco, eh, eh, eh. Pobre mundo loco, eh, eh, por el mundo loco. Pobre mundo loco, eh, 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 eh. Bueno, muy buenas noches para todos de nuevo Ahí seguimos haciendo muy buena música Vamos muchachos, Armando Rumba Bueno, les cuento entonces que Posteriormente estamos escuchando Mundo Loco de la República Y ahora sí nos vamos con el Marenguito Sabroso Si no, con un poquito de jazz Es lo que dice así Mundo Loco 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 Loco Y como por ti estaré la vida entera Como sea yo te amo Y como yo no habrá nadie que te quiera Como sea yo te amo Yo te amaré en el cielo o en la tierra Como sea yo te amo Y mis días a tu lado viviré Como sea yo te amo Como sea yo te amo Yo cuidarte y protegerte mi vida Como sea yo te amo Y sabrás que tú eres mi negrita consentida Como sea yo te amo Y en el cielo o en la tierra Como sea yo te amo Y mis días a tu lado viviré Como sea yo te amo Como sea yo te amo Bueno, esto definitivamente es un viaje por todas las músicas de Colombia obviamente con mucha música latina y nos vemos con la con la fuerte con la república y nos vemos en el próximo video y este ritmo suena como batallón tropical el ritmo que te traigo el ritmo está en ti decidido venimos de un pueblo peligroso venimos de tierra de mil riquezas traemos una pista de tambores venimos de la tierra en la candela venimos de un pueblo peligroso 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 vamos a formar una fiesta elegante vamos a formar una fiesta elegante vamos a formar una fiesta elegante en el pueblo peligroso en el pueblo peligroso yo quiero que todo el mundo yo quiero que se mueva yo quiero que se mueva yo quiero que las mujeres Vamos a formar una fiesta elegante Con tu pareja, baila como quiera Este es el sabor de la república entera Vamos a formar una fiesta Vamos a formar una fiesta elegante Siempre que yo vaya a un baile Me bailo mi ruquerraque mamá Vamos a formar una fiesta Vamos a formar una fiesta elegante Ya a las seis de la mañana Yo me voy Así me saqué ¡Gracias! ¿Está elegante? Bueno Yo sé que ahí en sus casas Están sintiendo la energía, por aquí también tenemos Poquitos, pero Nos están acompañando Y se los están gozando con nosotros Bueno, vamos con En la noche, si en la noche Es la primer canción de Macondo La primera canción propia Nos vamos con Luna Luna Que sea bien Que quiero remar contigo Y ver el amanecer Siempre Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre tenerte Que nuestras almas sean solo una Que nuestro paro sea la luna Luna Y dísela a mí Que quiero remar contigo Y ver el amanecer Miren Mira hacia el cielo Que yo estrenó Brilla el bohío del pescador Y las estrellas Con tu mirar Y a mi vida Y a mi vida Y a mi vida Y espérame Que quiero remar contigo Que quiero remar contigo Y ver el amanecer Luna Que bella Luna Ay, anhelos de verte Siempre, siempre, siempre Tenerte Luna Siempre, siempre En mi mente Que nuestra salva sea solo una Luna Ay, te quiero como a mi luna Que bella Yo te quiero como a mi luna Te quiero mi luna Y ver el amanecer Tengo mi luna Tengo mi luna Tengo mi luna Y a mi luna Tengo mi luna Y o lo Luna, espérame Ay, te invito a remar conmigo Te invito a bailar conmigo Luna, espérame Que quiero vencer, te quiero Y ver el amanecer Luna, espérame Que quiero remar contigo Y ver el amanecer Bueno, vamos a hacer aquí las palmas Los que estamos y en sus casas también Pa, 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 pa Dame guitarra Ay, ay, ay Me quedaré en la arena Mientras el sol me calma Esperaré las olas que me arrastren a tu playa Y te daré los besos que quedan en mi boca Y es que es mi pasatiempo recordarte a cada hora Te esperaré en la arena Debajo de la palma Cantando las canciones que te lleguen hasta el alma Y te daré los besos que vele la gaviota Será mi pasatiempo recordarte a cada hora Será mi pasatiempo recordarte a cada hora Y aunque no vuelva yo sé Que solo fue despedida Aunque no estés en mi vida Aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú Vamos a sentir a lo mismo Que nos separe un abismo Aquí yo te esperaré Oh, negra Oh, negra linda Esperaré sereno Y que no tú te vayas Cantando las canciones que te lleguen hasta el alma Espuma y ADC, tu beso y mi boca Que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora Que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora Y aunque no vuelva yo sé Que solo fue despedida Aunque no estés en mi vida Aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú Vamos a sentir a lo mismo Que nos separe un abismo Aquí yo te esperaré Nena, yo a ti te suero Tú eres Puma y Barrecife Por la noche me desveló No digas que no te quites Te quiero mi amor sincero Pensando que ya volviste Y regresa mi amor Aunque no vuelva yo sé Que solo fue despedida Aunque no estés en mi vida Aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú Aunque yo sepa que tú Aún más sentirás lo mismo Que nos separa un abismo Aquí yo te esperaré Y es que ese amor es como espuma y arrecife Pero eres Puma y arrecife Y es que lo que a la hora de la brezar No digas que yo te quise Que ese suero para hoy cierra firme Pensando que ya volviste En cuanto tú dependes de la mar En cuanto tú dependes de la mar En cuanto tú dependes de la mar ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meto yo? Aquí, aquí, debajo de este campo Aquí, aquí, debajo de este campo ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meto yo? Aquí, aquí, rebúscame con los pies Aquí, aquí, rebúscame con los pies ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meto yo? ¿Pero qué dónde? ¿Pero qué dónde? ¿Pero qué dónde? ¡A dónde me meto yo! Aquí, 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 en la pochera de la vieja ¿A dónde me meto yo? ¿A dónde me meto yo? ¿Pero qué dónde? ¿Pero qué dónde? ¿Pero qué dónde? ¿Pero qué dónde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!